Hola, vamos a hacer un poco de brujilash, un poco de bricolash, de brujas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todas ahí? Buenas noches. Hace rato tengo ganas de andar haciendo un poco de brujilash y dije, ¿por qué no hacerlo en vivo? Así lo comparto. Y especialmente hoy quería hacer este bricolash brujo como preparación a un festejo, a una celebración que se hace siempre en general entre agosto y septiembre, este año acá en septiembre, que es el chaturti de Ganesha, el festejo del cumpleaños del Lord Ganesha, el señor Ganesha, el que derrumba todo obstáculo, el que trae abundancia. Como voy a estar enseñando este año cómo celebrar en tu casa con cosas simples, el ritual, la celebración del chaturti, dentro de la tradición de la caravana de oriente, no es dentro de la religión del hinduismo ni de ninguna religión, es dentro del espiritualismo libre, como lo trabajamos en la caravana de luz, porque el maestro Ganesha es el regente, es el capo ahí arriba del clan de oro, del clan dorado, del clan de la abundancia. Así que dije, ¿por qué no? Si esto lo voy a hacer yo en mi privacidad, ¿por qué no hacerlo? Este bricolash, este brujilash, como me gusta decir a mí, en vivo con ustedes, ¿sí? Para compartirlo. ¿Y qué es este bricolash brujilash que vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a empezar a preparar, es una especie de ejercicio que vos podés ir haciendo en tu casa, ya, ya, podés ir haciéndolo mañana, pasado, cuando vos quieras. Que es preparar al recipiente que va a recibir la energía de Ganesha, preparar el envase que va a recibir la energía de Ganesha dentro de tu casa y que a través de ese envase va a bendecir toda tu casa hasta el próximo año donde vuelva a aparecer y vuelva a hacerse presente, ¿sí? Por eso hoy voy a trabajar, voy a empezar a decorar mi Ganesha. Acá me compré dos porque no sabía cuál usar, pero me gustó más el grande. Acá tengo uno chiquito, son de yeso, comenten si les gustan. Hola, mirá lo que es, divino este. Y este que, ese que finalmente voy a usar porque me gusta más el tamaño y me gusta más la posición, me encanta. No sé si escuchan de fondo, pero para ponerme a hacer esto, y ahora les voy a contar por qué lo voy a hacer y cuál es el sentido de que vos puedas hacer esto en tu casa, vayas a aprender o no a hacer la celebración del chaturti porque igual podés tener un Ganesha en tu casa y utilizarlo. Es un ejercicio para empezar a conectar con la egrégora de la energía de Ganesha, que tiene que ver con el rayo blanco, ¿sí? Para empezar a conectar, a elevarte, a afinar tu frecuencia hasta llegar a esa frecuencia. Yo acá de fondo tengo unos mantras, les voy a subir un poquito el volumen. Agarré YouTube y puse mantra de Ganesha y lo voy a dejar mientras estoy pintando estas imágenes, ¿sí? Como te decía, en este caso son imágenes de yeso que yo las compré acá en un lugar muy lindo que se llama Atraparte Deco que venden imágenes de Ganesha y de otras deidades espirituales también para así en yeso limpio para que vos las decores como quieras, ¿sí? Lo que solemos hacer para la celebración y para el ritual es, sí, armar un recipiente, armar una imagen de Ganesha. Si a vos te gusta hacer cerámica y querés hacerte un Ganesha en cerámica, podés hacerlo. Si vos querés como yo comprar una imagen, una figura en yeso y decorarla, podés hacerlo. Si querés comprar una imagen ya decorada, por ejemplo acá alguien me está diciendo que tiene uno dorado en una fuente de agua, buenísimo. Podés agarrar ese que ya tenés pintado o decorado y decorarlo con algo más, o sea, hacerle un, o sea, customizarlo, ponerle unos brillos, no sé, dale tu toque. Es muy importante para empezar a entrar en la energía de la egrégora de Ganesha y empezar a acercarnos a su frecuencia que es muy, muy alta, ¿sí? Y que es la celebración que hacemos en su cumpleaños, que es una celebración que dura varios días para que en ese momento ya estemos afinizados más cerca de esa energía. Porque si no nos queda muy, muy alta y es muy difícil recibir esas bendiciones si estamos tan alejados. Entonces esto, este momento, este momento de preparar tu imagen, el recipiente de Ganesha, te va a servir para que te puedas empezar a conectar internamente con él. Porque vas a ir pintándolo, mirando su forma, escuchando un mantra y eso te va a ayudar, ¿sí? Si querés saber, yo todavía no tengo la info full del curso de cuándo va a estar disponible para la venta, que obvio va a ser este mes o como máximo a fin de agosto, porque todavía no lo terminé, no lo grabé y no lo subí a la plataforma, pero va a ser en este mes. Si querés que te avise sobre cómo va a ser el curso, el precio y demás, escribime la palabra Ganesha, ¿sí? Te voy a escribir acá para que sepas cómo se escribe y ahí te va a llegar la info, ¿sí? A ver si puedo... Voy a fijar el comentario para que sepas ahí cómo se escribe, fije el comentario. Escribime Ganesha por acá o por privado y te va a llegar la info del grupo de superinteresados. Es un grupo de WhatsApp. Vos vas a entrar ese grupo de WhatsApp de superinteresados para que cuando yo tenga la info del curso, te mande un audio por ahí, te mande la info por ahí, te llegue directo a tu WhatsApp y porque a veces el mail se lo pierden o no lo revisan, ahí te va a llegar directo al WhatsApp. No te asustes que vas a entrar al grupo y no hay nada, no hay ningún mensaje, nada. Cuando esté la info del curso en estas semanas, te va a llegar por ahí. Relax. Si ya estás ahí en el curso, en el grupito de superinteresados de WhatsApp, te va a llegar todo por ahí. Todavía no está, por eso es que no llegó nada. Así que, pero ahora vamos a empezar a conectarnos, a poder hacer esto, a poder hacer una imagen, un recipiente para que Ganesha venga a bendecir tu casa en su cumpleaños que es en el mes de septiembre. Si vos no tenés figuras o no tenés una figura en tu casa que quieras como decorar un poco más o mejorar, podés hacer algo que también es una muy gran recomendación mía, que es un cuadrito, ¿sí? Agarrás un portarretrato, esos que tienen un borde lindo y el vidrio, y ponés una impresión, una imagen que bajás de internet, la imprimís a color, o en blanco y negro y la pintás, o una imagen con bordes y la pintás por adentro, haces tu arte, o imprimís la imagen de internet y solamente decorás el borde del portarretrato. No importa, no hace falta que tenga una forma tridimensional. Puede ser un portarretrato con una imagen de Ganesha dibujada por vos, pintada por vos, o decorada por vos, o bajada de internet y con una linda decoración en donde la pongas, ¿sí? Tiene que ser algo artesanal, es lo mejor, ¿sí? Lo mejor es que sea algo artesanal y que vos si ya tenés tu imagen y si tu imagen ya está decorada, hacerle un plus de decoración, ¿sí? A mí siempre, yo tengo una imagen de Ganesha acá en mi casa, no uso esa, ¿sí? Para el chaturte, para el festejo, siempre pongo una imagen nueva, ¿sí? De hecho, esta imagen, que la voy a empezar hoy, no la voy a terminar porque tengo que hacerle varios procesos de pintura, pero la voy a empezar hoy con ustedes acá. Esta imagen la voy a sortear después del ritual del chaturte, y cuando terminen todos los días de celebración, la voy a sortear entre los participantes del curso, así alguno de ellos se la puede quedar en su casa y la puede poner donde quiera, ¿sí? Bueno, hoy elegí pintarlo de dorado, ¿sí? La imagen, ¿dónde se coloca? Me dicen, si mientras la estás pintando, yo la voy a tener en la parte de servicio, porque, nada, para que no manche nada, pero Ganesha siempre es bueno ponerlo mirando hacia la puerta de entrada de tu casa, donde quiera, pero que mire hacia la puerta de entrada de tu casa, esa es la mejor posición de Ganesha, ¿sí? Para que evite todo obstáculo que venga en tu vida, ¿sí? Hola a todos, ahí estoy leyendo. Bueno, yo compré, para los que les gusta hacer el brujilash, y que tengo varios brujilash ahí que vamos a ir haciendo, pero en este caso empiezo por este porque ya tengo que tener preparada la imagen, porque ya voy a grabar el curso y todo y necesito tener mi imagen, que aunque es para septiembre, yo ya la necesito tener un poco antes, vos tenés tiempo, podés hacerla, porque este año el chaturte de Ganesha empieza el 18 de septiembre, ¿sí? Así que tenés tiempo para ir preparando tu imagen, para tener esa energía ahí en tu casa. Yo me compré una hermosa imagen de yeso, ya te digo, acá en el centro, en el 11, en un lugar que se llama Atraparte, pero podés buscar cualquiera en internet o podés ser de cualquier material. Y compré acrílico. Voy a usar este pincel que me gusta más, mire qué lindo. Compré acrílico dorado, es una especie de dorado, y después le voy a hacer como un envejecimiento. ¿Ves? Compré betún, betún de Judea, para que quede como envejecido. Eso lo voy a hacer cuando está seco. Y después lo voy a barnizar, ¿sí? Es importante que la imagen que hagas, tanto sea un portarretrato, o sea, podés hacer un dibujo y plastificarlo, o sea una imagen, así una figura, lo que fuera, es muy importante que se pueda mojar. Ya te voy adelantando eso. Si vos vas a estar, y vas a querer estar en el curso del chaturte, es muy importante que la imagen y lo que escojas se pueda mojar. Por eso yo lo voy a barnizar, porque si no lo barnizás, el yeso no se puede mojar, porque después se desarma todo, ¿sí? Cuando vos compras y tenés una imagen desde cero, por supuesto la tenés que, antes de hacer lo que estoy haciendo yo, la vas a preparar como preparás cualquier imagen para tu altar, ¿sí? Eso yo lo explico todo en mi curso fase cero, que es la básica de, la vas a tener que lavar en agua de río, después le tenés que dar otra lavada con agua y jabón, después le tenés que poner al sol, bla, 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 todo lo que vos tenés que hacer, ¿sí? Con la imagen. Ahora que ya la tengo así, recién ahí, la voy a pintar y la voy a preparar para que esté lista para el ritual del chaturte. Si querés estar en el grupo de súper interesados de WhatsApp, donde voy a mandar la info, escribí Ganesha, así como lo dejé acá fijado. Y así que voy a agarrar directamente del pote esta pinturita y lo voy a ir pintando. Uy, tengo que hacerlo, ¿ves? Así, directo. ¿Tengo que hacerlo de alguna manera? No, yo no soy artista, no, nada. Lo tenés que hacer con mucho amor. ¿Por qué elegí el color dorado? Porque Ganesha es el regente del clan dorado de la caravana de Oriente. ¿Qué será el clan dorado de la caravana de Oriente? Los gitanos que trabajan y trabajaron siempre con el oro, ¿sí? Los calderalli, los que venden oro, los que venden diamantes, los que venden bronce, cobre, los que vendían, ¿sí? Ahí, súper fácil. Compré acrílico de pintura. Puedes pintarlo con lo que quieras. Además, ni agua, nada, le pongo para que no tener que darle dos manos. Así que es el regente del clan de oro que trabajan con la abundancia, que trabajan con el elemento mineral y que nos van a traer mucha abundancia financiera. Queda grabado, ¿sí? Esto va a quedar grabado. Así que podés pintarlo también, si no te gusta de dorado, lo podés pintar de blanco, porque va muy bien con el rayo blanco. Lo podés pintar de azul o un color celeste azulado, como las deidades de la India, ¿sí? Cuanto más azul es una deidad, se dice que más luz tiene, más evolucionada es. Así que también lo podés pintar de azulado. Muchas personas les gusta el rojo. O podés hacerlo de varios colores, no tiene por qué ser de un color solo. Yo estoy haciendo el Art Attack que me gusta, ¿sí? Que es dorado y le voy a hacer un envejecimiento ahí con el betún para que me quede como que es una pieza antigua, ¿sí? Y cuando lo vas pintando en tu casa, yo ahora estoy hablando como una loca con ustedes mientras pinto, pero mientras lo vas pintando en tu casa, escuchás el mantra, así como está acá atrás, te voy a subir de volumen. Para irte conectando con la energía de esta egrégora, ¿sí? Para ir subiendo hacia donde está esa frecuencia de la abundancia, de la que a veces por una cuestión o por otra podemos estar un poco desconectados, ¿sí? Entonces el mantra te va a ayudar y la concentración en pintar la imagen, en estar presente en este momento, en conectarte. Por eso yo ahora en un ratito voy a desconectarme y voy a seguirlo haciendo en mi intimidad. Eso te va a ir ayudando a que vos vayas entrando en esa frecuencia. Podés ir hablándole a Ganesha, decirle, yo estoy acá haciendo esto para que vos puedas venir a mi casa, a bendecir mi casa. Estoy haciendo este recipiente para que vos puedas hacerte presente en mi casa, en mi hogar, en este próximo chaturti, en este próximo festejo, en este próximo cumpleaños tuyo. Podés ir hablándole y hacerlo con todo tu amor y paciencia. Que ya vas a estar trabajando en esa energía de una forma tan fácil como pintar, ya te vas a estar conectando con esta hermosa energía de luz. Comentame si te gusta a Ganesha, si sabés cómo trabaja Ganesha, si sabés por qué se le pide. A ver si te leo mientras pinto. Voy a bajar un poquito. Así no tengo que gritar. Amo a Ganesha, amo Mandrarom Ganesh. Si lo pinto de negro total, ¿es malo? Malas son las cosas que uno hace con mala intención, ¿no? Puedes pintarlo del color que quieras. No es que sea malo. Los colores más aceptados para pintar a Ganesha son en general blanco, dorado, rojo, azulado. Pero no está mal. Si a vos te gusta y te agrada mucho y te hace feliz, anda por ahí. No hay ningún problema. Lo tenés que hacer con amor para que te quede bien pintado, ¿eh? Yo recién estaba hablando con ustedes y me quedó unas cosas re prolijas, que ahora las estoy viendo y las estoy retocando. Lo importante es que lo puedas tener impermeabilizado, ¿sí? O que sea una pintura o un material que se aguante el agua porque va a haber que mojarla la imagen. Previamente, como siempre, la tenés que tener preparada ya ritualmente y limpia para trabajar porque uno la compra en un lugar y no sabés si viene un poco cargada o lo que fuera, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es limpiarla, como limpiamos todos nuestros objetos de trabajo energético, ¿no? No es malo si lo pintas de negro, como te decía. ¿En dónde hay que ir para el curso? Todavía la info del curso no está, pero si querés estar en el grupo de WhatsApp de súper interesados, me escribís la palabra GANELLA, así como yo la fijé en el comentario. La podés escribir acá o como comentario o mandármela y te va a llegar automáticamente ahí el link para entrar al grupo de WhatsApp de súper interesados. Todavía no vas a encontrar info allá porque no tengo el curso grabado y no tengo el precio ni nada, pero apenas lo haga, que va a ser este mes, porque como tarde el curso va a salir publicado a fin de mes, apenas esté toda la info, yo voy a mandar al grupo un audio y la información, viene ahí todo para que tengas la info de primera mano. Así que si estás interesada, escribí en ella o comentame GANELLA para que yo te mande la info. Es un curso que no va a estar disponible a la venta siempre, va a estar disponible solamente hasta el día del chaturti, que este año es el 18 de septiembre. Después cierro la posibilidad de entrar al curso, porque va a ser específicamente para los que lo quieran festejar este año. Me gusta, ¿eh? Como está quedando en dorado. Miren lo que es. Súper lindo, ¿no? Y envejecido va a quedar súper bien. Ganesha hace parte de cuál corriente espiritual, me preguntan. Ganesha es uno de los dioses de las deidades de la religión del hinduismo, pero yo no lo voy a enseñar a cultuar dentro de una religión, porque los que me conocen saben que yo manejo la espiritualidad libre, no me apego... Me llamó por teléfono, pero acá estoy. No me llamen cuando estoy haciendo vivo, porque me cortan en vivo. Así que yo no enseño nada dentro de una corriente religiosa, no voy a enseñar a hacer ningún ritual dentro de la religión hinduista, porque no soy hinduista y no soy sacerdote del hinduismo. Sí lo que voy a enseñar es dentro de la espiritualidad libre de la caravana de oriente, ¿sí? Que es la espiritualidad libre de campamento, de los gitanos, nómades, esa espiritualidad oral, y que le gusta tomar un montón de cosas, de un montón de corrientes espirituales. Pero va a hacer el chaturtis desde el culto libre espiritualista, ¿sí? Sobre todo desde la caravana, porque lo vamos a cultuar junto con el clan dorado. Por eso lo pinto de dorado, porque va a mover no solo la egrégora de Ganesha, sino que va a mover al mismo tiempo de la forma, como yo les voy a enseñar a hacer esta celebración, va a mover los dos energías egrégoras a la vez. Va a activar las dos egrégoras a la vez. La egrégora de los gitanos del oro para la abundancia y la egrégora de Ganesha, que no solo es abundancia, sino romper obstáculos, claridad mental, sabiduría, conciencia, conocimiento. Así que va a ser dentro de la espiritualidad libre como todo, ¿sí? A ver, voy a seguir pintando un ratito más y cuando termino acá el frente, los dejo para no aburrirlos más y seguir pintando toda la parte de atrás, escuchando el mantra. Vayan consiguiendo su estatua, barra, foto, hagan lo que sea, pero que se pueda mojar. Recuerden esto, porque si no se puede mojar y estás interesado en hacer el chaturti, se te va a complicar, ¿no? Es lo más importante, y es muy importante que vos vayas haciendo esto con tiempo. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo con súper tiempo, porque, bueno, tengo que grabar el curso y quiero tener la imagen para el curso, pero si no, lo podría hacer más cerca de septiembre. Pero lo importante es que le dediques tu tiempo y tu cariño, porque yo ahora voy a hacer esto hoy, después lo voy a secar, otro día me voy a volver a poner con el mantra y le voy a pasar el envejecimiento para que me quede todo divino, así como viejito, con hendiduras. Lo voy a volver a dejar secar y otro día voy a volver a poner la música y lo voy a barnizar. Entonces van a ser tres veces donde yo me voy a estar conectando con esta energía. Les voy a mostrar el resultado final, por supuesto, obvio. Yo soy una persona normal, no soy ningún artista, pero esto lo puede hacer cualquiera y lo importante es el amor que vos te pongas. El amor. Porque esto, o sea, con dos mangos, porque la verdad que un acrílico no son precios impagables, la imagen de yeso es barata. Y podés hacer una especie de momento espiritual, podés hacer una conexión realmente con una egregora de luz y afinando tu frecuencia con esta egregora de una forma que no tenés ni que prender ni una vela, ¿me entendés? De una forma que nos conecta también con nuestra parte sensible, creativa, con nuestra parte femenina, con nuestra inspiración, con la originalidad de nuestras ideas. Esto también es magia. Por eso digo que es brujilash. Esto no es un simple bricolash. Esto es brujilash. Esto te conecta, ¿sí? Esto te conecta con tu parte espiritual. No es una simple pavada. Todo es la intención que vos le pongas. Y esa es la intención que vos le vas a estar poniendo a esta actividad. como buena obsesiva no me gusta que queden lugares medio en blanquito, ¿no? ¿Cuál es el mantra? Hay millones de mantras de Ganesha. Podés poner en YouTube mantras de Ganesha y ahí te van a aparecer un montonazo. Este que estoy escuchando yo no sé ni cuál es. Pero me gustan todos. El mantra que se canta siempre es Om Gam Ganapataye Namah pero no es el último. El único. Hay muchos, muchos. Por suerte tenemos YouTube y tenemos todo al acceso y alcance de nuestra mano. ¿Sí? Así que bueno, lo voy a dejar porque mira, ya terminé. No me quiero empezar a manchar las uñas. Ya terminé casi la parte de adelante. Me falta esta parte de la cabeza y voy a pintar la parte de atrás y voy a seguir escuchando el mantra y te invito a que vos te consigas tu imagen de Ganesha. Sea una foto o la dibujes o hagas lo que sea pero ya te vayas preparando para conectar con la energía muy, muy alta de ese Gregor y recibirlo en tu casa. Si estás interesada en aprender a hacer la celebración del chaturti en tu casa que es algún conocimiento que te va a quedar para siempre y que lo podés hacer todos los años que es la celebración donde te voy a enseñar cómo hacer para que Ganesha se meta adentro de este recipiente y viva en tu casa por todos los días de la celebración que bendiga tu casa de forma ritual y después se vaya a su mundo ¿Sí? Al mundo de la luz de las divinidades y lo puedas hacer cada año traerlo cobaltizarlo adentro de la imagen solo por el tiempo de la celebración porque estas deidades son libres nunca se quedan siempre dentro de una imagen ¿Sí? Te voy a enseñar a traerlo de forma ritual adentro de la imagen que vos prepares a tu casa por los días de la celebración te lo voy a enseñar de forma libre en la espiritualidad libre dentro de la caravana de Oriente si estás interesada todavía no tengo la info pero entra al grupo súper interesados en el WhatsApp escribiendo ganes ya y ahí te va a llegar la info para que cuando yo tenga todo mando un audio y te llegue yo me voy a quedar pintando porque también me está dando hambre este temita del arte así que después me voy a cocinar me mando un súper 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 beso y vamos a seguir haciendo brujilash porque tengo unas cosas anotadas que me interesa también que ustedes las aprendan me mando un súper beso y buenas noches que me mando un súper beso y